¡Hey hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta por aquí por batallas en Plans vs Zombies 2 Porque vamos a comenzar con los mazos para esta semana chicos, para el nuevo nivel de batallas Tenemos como planta de la semana a la Enfermenta, esta menta que se activó hace 15 días, si no me equivoco fue que la activaron Y pues apenas la pusieron como planta de la semana, ¿vale chicos? Así que vamos a comenzar, vamos directamente a las batallas, voy a comenzar con el mazo premium Con el mazo premium para esta semana, después me cambio a la cuenta donde tengo plantas a nivel 5 Y continuamos con el mazo free, ¿vale? Quiero, bueno, también como pueden ver, logré pasar a Liga Aladillo, estaba yo en madera Jugué un poco, hace rato antes de que terminara la semana Para poder seguir avanzando, a ver si la dejo en oro o no sé, por ahí la estaré dejando Ya después la vuelvo a reiniciar, porque no me gusta estar ahí como esclavo todos los días jugando Para tratar de mantenerme en oro o en jade Así que, vamos a ver chicos, ya les digo, estoy en Liga Aladillo Para que consideren el puntaje, va a ser menos que los que estén en oro y jade Pero bueno, trataré de hacer un buen puntaje Así que vamos a buscar una partida Justo como les digo, voy a comenzar con el mazo premium Plantas con nivel 10, 15 y 20, sin maestría, ¿vale? Sin maestría Entonces, tenemos puro Zombistain Puro Zombistain más el cardio Es un nivel muy muy complicado por el tema del cardio Tal vez si fueran puro Zombistain, aún así sería complicado Pero el cardio lo hace todavía más difícil el nivel Son zombies muy muy fuertes O sea, si así un Zombistain ya es poderoso Imagínense con los cerebros que les arroja el cardio Pero bueno chicos, en fortalezas y debilidades Tenemos a la familia de Enfermenta La familia de... ¿Esta cuál es? La del cañón, déjenme ver, se me olvida La de Armamenta, sí, Armamenta Y la de Apaciguamenta, ¿vale? Esas tres familias son poderosas No hay ninguna débil, no hay ninguna ineficaz Así que, eh... Se pueden hacer muchos mazos, muchas combinaciones Yo tengo como tres que son muy muy buenos Uno de ellos es el que les voy a compartir ahora Y viene siendo este, chicos, ¿vale? Este mazo voy a utilizar Nos llevamos a la guisante A la, perdón, a la tripitidora Me llevo a la plantocha Me llevo al... ¿Cómo se llama? Lirio poderoso Me estoy llevando a la flor lunar Y al rábano casillero Podría llevarme a la apaciguamenta Pero tendría que quitar una planta de ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que así lo dejo Y vamos a ver Vamos a comenzar, chicos El máximo puntaje que he logrado hacer Como estoy en Liga Ladrillos Solo me he quedado en tres millones y medio Sí, yo sé que es poco Porque me han mandado capturas Donde hacen más de siete millones Con otro mazo Que es parecido a... Bueno, es este... Se hace la misma cantidad Ese mazo yo lo probé hace rato Y hice igual Tres millones Tres millones doscientos mil Tres millones y medio Así que vamos a ver ¿Qué me falta? A ver, me falta... ¿Puedo poner otro por acá? Sí Vamos, ahí está Vale Yo creo que empiezo así Y vamos por ellos Ahí está Vamos a darle Vamos a reventar las tumbas Con el cañón Ahorita que vengan los zombies Vamos a plantar la enfermenta Ahí está Vale Vamos a poner esto por acá Perfecto Vamos a empezar a poner Nuestro... Nuestros plantorchas Una por acá enfrente Más que nada Más que nada Para el tema del cardio Que viene por ahí Por la parte del medio Vale Hay que seguir poniendo Este... Tripedidoras Hay que... Igual hay que proteger A las tripedidoras Porque el zombie este de... Vuelta caseta de neón Te revienta, eh Te revienta las plantas Con su onda Con su onda Este... Sonora Que arroja con la guitarra Así que ponemos otra por acá Perfecto Hay que seguir poniendo Plantorchas en la parte de abajo Yo creo que aquí me utilizo Un nutriente Para reventar ese cardio Que está enfrente Ahí está Recuerden que el cardio Resuelta muchos puntos, eh Me viene soltando como... ¿Qué será? No he visto bien Cuántos puntos me da Pero... Como 300 mil Más o menos Ahorita vamos a ver A ver si logro ver Cuántos puntos me da Acá en liga este... En liga ladrillo Vamos a poner otro nutriente Para reventar ese de en medio Perfecto También chicos Por a ver si escuchan Un poco rara mi voz Es porque estoy resfriado Por eso es que Si llegan a escuchar Un poco rara mi voz Es por eso, ¿vale? Vale, vamos a utilizar esto Por acá Perfecto No tenía yo este... Espacio para el nutriente Para almacenar nutriente Hay que seguir poniendo Tripitidoras también Otra por acá abajo Vale, vamos Tenemos ya ahí Las plantorchas listas Ponemos otra tripitidora Lanzamos el cañón Y utilizamos otro nutriente Para reventarlo ¿Vale? Solo me falta colocar Un rábano Así que esperamos A que se produzcan soles Vale, otra vez No me fijé Cuánto me daba el cardio ¿Eh? Una desculpa No me fijé Cuánto me daba Es que lo reventé Tan rápido Con el nutriente Que ni siquiera Me di cuenta Vale Para proteger acá Un poco las plantorchas Voy a seguir poniendo Más plantorchas En la parte de frente Vamos a que se recargue Lo ponemos acá Perfecto En la parte del centro Ya me reventaron La plantorcha Eh... Colocamos plantorcha Y soltamos Otro nutriente ¿Vale? Ahí está Vamos a llegar a 2 millones Ya les digo Lo máximo que he hecho Con este mazo Son 3 millones Y medio Pero pues Considerando la ley La liga donde estoy Es una buena cantidad Vale ¿Cuánto me da el cardio? ¿Cuánto me da? Vamos No se murió Uy, no se murió A ver, se muere aquí Aquí se va a morir Aquí se va a morir Vale, me dio medio millón Medio millón de puntos Me dio el cardio Perfecto Perfecto No sé si Si todos Tienen la misma cantidad O vaya incrementando Conforme vayan saliendo Porque recuerden Que Conforme vayan saliendo Los zombies Vienen incrementando de nivel Así está en el código Así está establecido En el código En la biblia Así está escrito Conforme vayan saliendo Los zombies Vienen subiendo de nivel Salen primero nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y así sucesivamente ¿Vale? Voy a quedar cerca De los 3 millones y medio Pero Pues bueno Ahí está 3 millones 300 mil Ya les digo Lo máximo que fue Que he logrado hacer Son 3 millones y medio Ahorita me quedé Desgraciadamente Me quedé Solo en 3 millones 300 mil 25 ¿Vale? Pues yo creo que Los que estén en Liga Oro y Jai Estarán haciendo Arriba de 5 millones Hasta los 6 millones Podrían llegar Y el otro mazo Chicos El otro mazo Que les digo Que es parecido Porque se pueden hacer Muchas combinaciones Lo voy a probar Vamos a utilizarlo Me mandaron una captura Donde un chico Que está en Liga Jave Hizo más de 7 millones Con el siguiente mazo Déjenme Ahí está Déjenme que comience Vale Este chico Se lleva A la Colipoder ¿Vale? Llevamos a la Colipoder Llevamos a la Imitadora Nos llevamos También ¿Cuál otra? Ah A la flor Este Flor lunar Nos llevamos Al ¿Dónde está? ¿Dónde está? La nuez primitiva Aquí está La nuez primitiva Y falta una Falta una ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah Ya, ya, ya Esperen, esperen Yo cambiaba una De sus plantas ¿Vale? Yo cambié una Por la repetidora Ahorita van a ver ¿Por qué? ¿Vale? Con este mazo También se hace Una buena cantidad De puntos Déjenme acomodar Mis plantitas ¿Vale? Ahorita van a ver ¿Por qué este Me llevo a la A la repetidora ¿Vale? Ponemos acá esto Después vamos a colocar Acá esto Esto, esto Y esto ¿Vale? Pues ahí está Ahí está chicos Vamos a comenzar ¿Vale? La repetidora Me la llevo Más que nada Para reventar Al cardio ¿Vale? Con ese Lo reviento Vamos a reventar Esto La nuez Nos va a servir Para poner acá Defensa En la parte de enfrente Ponemos esto Por acá Perfecto Otra por acá Arriba Vale, ahí está Reventamos aquí Ponemos este Una nuez Para proteger A las plantas De las ondas Uy Ese me la va a reventar Abajo Esto por acá Vamos Ahí viene el cardio Le ponemos un nutriente Hacemos esto Vale Ahí tuve que haber utilizado Ese Ahora ¿Cómo fue que Me reventaron? Ah, ya, ya, ya Ya me estaba preguntando Vamos, ahí está Se murió Se murió Se murió Perfecto Ponemos esto por acá Vale Necesito Necesito más nuez Necesito reventar Esas lápidas Necesito reventar Las lápidas Me está Porque me están Reventando las plantas Con las ondas Hacemos esto Ponemos otra nuez Por acá Perfecto Hay que plantar La flor lunar También Tenemos otra Colipoder aquí Reventamos la lápida De arriba Perfecto Ponemos otra nuez Ahí ya está protegido Vamos a la parte de abajo Vamos a reventar La lápida de abajo Y colocamos otra Nueva Submitiva Vale Vamos El pulpo Maldito pulpo Uy creí que no me iba a dejar Y si me dejó Perfecto Ya está Ponemos esto por acá Vale Ahora simplemente hay que esperar A que venga el cardio Y pues lo reventamos Con los nutrientes Tenemos otro nutriente Tiramos esto Y esto por acá Perfecto Vale Plantamos más Colipoder De hecho voy a empezar A quitar colipoder Vamos a tirar otro nutriente Al cardio Que no se muere Tiramos esto por acá Y esto por aquí Perfecto Ahí está Ahí se murió Ahí vamos a un millón y medio Vamos bien Vamos bien Quitamos esto De acá arriba también Y ahí vamos a plantar Otra Otra colipoder Vale Vale Ahí está Mantenemos Mantenemos Todo 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 Lo elegido Reventamos Tratamos de reventar La tumba Está muy muy dura Vale Ponemos esto por acá Vale Yo creo que ya si se quedaría Yo creo que ya si Esperamos al cardio Espero y no tarde mucho Solo tengo un nutriente Solo tengo un nutriente Por acá Esa maldita lápida No se muere Vale Hacemos esto Yo creo que este cardio Ya no lo voy a poder reventar Yo creo que ya no lo voy a poder reventar Vamos Ahí está Ahí está Tenemos un nutriente Se lo tiramos Vamos Muérete Vamos Ahí está Otro medio millón de puntos Ya casi llegamos a los tres Ya les digo que El mazo es muy parecido Estuve haciendo la misma cantidad Casi casi la misma cantidad Con ambos Con el primero y con este Ahorita vamos a ver Con cuál hago más puntos Vale Se está acabando el tiempo Me queda Un poquito más de 10 segundos Hacemos esto Vale Pues yo creo que ahí ya se acabó Ya no pude hacer más puntos Ya vieron La cantidad es bastante Bastante parecida Casi hicimos lo mismo Hice A ver 300 3 millones 297 mil 300 puntos Es muy muy parecida A la cantidad Con ambos mazos Entonces de ahí Ya sería cuestión De que ustedes vean Los que estén en jade Y en oro Pruébenlos Porque ahí yo pienso Que habrá un poco más De diferencia Vale Entonces pruébenlos ahí Chequen cuál les funciona Y pues ahí están Los mazos premium Para esta semana Vale chicos Dos mazos premium Ahora sí Vámonos Con el mazo free Déjenme Me cambio de cuenta Me voy a salir De esta cuenta Donde tengo plantas A nivel máximo Sin maestría Y me voy a la cuenta Donde tengo plantas A nivel 5 Vale chicos Así que Regreso con ustedes Bueno chicos Ya estoy de vuelta Con ustedes Ya me cambié A la cuenta Donde tengo plantas A nivel 5 Así que Vámonos Con el mazo free Vale Vamos a buscar una partida Y bueno chicos La semana pasada Me di cuenta Que en el En el nivel de batallas El Trevolador Estaba nerfeado O sea No servían Para nada Ni siquiera sacaba A los jetpack Estos zombies Que vienen volando Ni siquiera Los expulsaba No sé Si algunos de ustedes O todos Se habrán dado cuenta De este De este nerfeo Que hubo la semana pasada Pero en esta semana Chicos Si funciona El trevolador Así que Lo vamos a utilizar Vale Vamos a utilizar La vieja confiable Y déjenme Recargar el mazo Vale Ahí está Nos llevamos A la ¿Cómo se llama Esta planta? De tenimenta Déjenme Que ya está Tengo una pinche gripa Bien fuerte chicos Que hasta se me olvidaron Los nombres A ver Ahí está Es Reforzamenta Perdón Reforzamenta Me llevo Me llevo A la Paralia Ya ni siquiera Me acuerdo De los nombres Más básicos Me llevo Al trevolador Me llevo A la guisante Primitiva Y a la flor lunar Vale Vamos a ver Que tal me va Con este mazo Vamos a comenzar Ya lo estuve utilizando Y fue el que Más me convenció También utilicé A la repetidora Fue buena Buena combinación Pero Al final Decidí Quedarme con este Vamos a poner esto De esta forma Perfecto ¿Dónde está? Aquí está Hacemos esto ¿Saben cuál es La desventaja De este mazo? Que al cardio Nunca lo matas El cardio Se larga Y no muere ¿Vale? Vamos a comenzar Ahí está Vale Empezamos Vamos a reventar Las lápidas Perfecto Llevamos esto Plantamos esta Por acá Vale Esperamos a que vengan Un poco más de zombies Y utilizamos La reforzamenta De esta forma Perfecto Se van a volar Para su casa ¿Vale? Esto por aquí Vamos a plantar Más Este Vale Vale Hay que empezar A poner esto Acá Hacemos esto Vale Tenemos una paralia La vamos a utilizar Justo ahora Perfecto Se fueron Vale Ponemos esto Por aquí Ya les digo El cardio No se va Bueno Nunca lo he matado Así con este mazo No sé si se pueda Ya que La Esta planta La Este Guizante Primitiva Vale Hacemos Este Se está metiendo Se está metiendo Vamos Vamos No 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 Nos pude sacar Ahí tuve un pequeño fallo Nunca pude plantar al trebolador Me estorbó el zombie Cuando creí que estaba plantado Puse la paralia Y no me funcionó ¿Vale? Recargamos esta Hacemos esto Hacemos esto Y se va Perfecto Se fueron Vale Vamos a seguir poniendo guizantes En la parte de enfrente Esto por aquí Esto así Ahora si se fueron Perfecto Otro por acá Vale Vale Ahí está Esto así Hay que seguir plantando al trebolador Reventamos a este Perfecto Plantamos este por aquí abajo A ver si mandamos a volar a algunos Vale No mandamos a volar a nadie Esto por acá Y se van Perfecto Medio millón de puntos Hay que plantar esta menta Que igual es buena Les envenena a los zombies Les hace mucho daño Recargamos otra vez a esta Y la utilizamos aquí Ahí está Perfecto Medio millón de puntos Vale Si maté un punto Solo pudiera matar al cardio Ya me hubieran dado muchos puntos Pero pues no Vale Vamos a utilizar aquí a la paralia Uy Uy Lo aventó Lo aventó Ahí está Uy Creo que si lo saqué Si si lo saqué Vale 600 mil puntos Lo máximo que he logrado Fue Fue un millón 300 mil No sé cuántos vaya a ser ahora Ahorita Vamos a empezar a quitar esto Lo aventamos esto Vamos Utilizamos Esto No Ah no me dejó Es que hay tumbas ahí No me dejó utilizar el Vale Todavía puedo utilizarlo ahí Recargamos La reforzamenta Nos queda poco tiempo Nos queda muy poco tiempo A ver si todavía hago A ver si todavía llego al millón Ahí está 800 mil puntos Lo aventamos al cardio Bueno le pegamos al cardio Pero no se muere En realidad no se muere Vale Tenemos una paralia Tenemos una paralia Yo creo que ahorita Que venga una buena oleada La vamos a ocupar Vamos Ahí está Eh ¿Dónde la puedo plantar? ¿Dónde la puedo plantar? Yo creo que por aquí Vale No 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 me funcionó No me funcionó Esto por acá Vamos No Chicos No Vale Las malditas lápidas Me estorbaron Me estorbaron demasiado Las malditas lápidas De abajo No pude poner la paralia Pero al final de cuentas Logré pasar del millón Me quedé en un millón Dieciséis mil puntos Entonces Pues Todo depende también De la suerte De la forma De que aparezcan las lápidas Ya ven que A muchos les aparecen Diferente En diferente posición También depende De la rapidez Con la que plantas La paralia La reforzamiento Y el trebolador Y pues nada Ahí está el más Sufrir Espero les funcione Espero les funcione Chicos Ya saben Si encuentro uno mejor O me mandan uno mejor Por whatsapp Pero que sea nivel 5 Pues igual Y este Puedo traer otro video más No sé Mañana pasado Pero bueno Por ahora Les comparto estos Espero les funcionen El premium Y este free Y pues Si les funciona Déjenme sus comentarios En la caja de comentarios También compartan el video Con sus amigos Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Compartan el video De sus redes sociales Para que Pues sus amigos O las personas Que necesiten un mazo Prueben estos Para ver si les funcionan Y pues nada chicos Yo me despido de ustedes Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay